Hola, ¿cómo están? Soy Pablo Simonetti, autor de Vidas Vulnerables, este libro que se acaba de publicar en Italia por la editorial Lindau. Estoy muy contento por eso, estoy muy contento por el entusiasmo que ha puesto la editorial en su promoción. Y estoy aquí solamente para saludarlos y para hablarles muy brevemente de qué se trata el libro. Es una recopilación de cuentos que yo publiqué hace tiempo ya en Chile, que tuvo bastante buena recepción crítica, algún premio, bastante reconocimiento de algunos de sus cuentos que incluso causaron polémica. Y trata principalmente de personas que están en una situación de vida compleja porque no terminan de reconocerse a sí mismos como son. Quizás porque se engañan a sí mismos, quizás también porque tienen miedo de ser quienes verdaderamente son. O quizás porque tienen miedo de perder a los suyos o perder a su trabajo, a sus seres queridos. Son personas que están en una encrucijada y en cada uno de estos cuentos los vemos enfrentarse a esa encrucijada y verse por primera vez a sí mismos tal cual son sin ningún tipo de velos. Es un libro que podríamos decir que pertenece a la corriente de la literatura de la identidad y hay algunos de ellos que son particularmente emocionantes, otros impactantes. Todo escrito, bueno, con una búsqueda literaria profunda en la expresión y espero que ustedes lo disfruten al momento de leerlo y me podrán encontrar por ahí en las redes sociales si es que me quieren comentar el resultado de esa lectura. Les mando un abrazo grande y estoy feliz de encontrarme con los lectores italianos una vez más.